Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tu y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo he ido te amaré Mientras respira te Es para ti Yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respira te Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Mas nuestro amor no pasará Tu y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un sueño Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo vivo te amaré Mientras respira te Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respira te Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo vivo te amaré Mientras respira te Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respira te Tu corazón sueño De tu corazón sueño Tu corazón sueño Gracias por ver el video